Muy buenas noches, bienvenidos a López Dóriga Digital. Yo soy Joaquín López Dóriga, estoy en LópezDóriga.com y estas son las noticias de esta noche de miércoles 5 de julio. La alcaldesa de Chilpancingo, la morenista Normatilio Hernández, reconoció que sí, que se reunió con un líder criminal de Guerrero como se difundió hoy en vez de hoy fotos. Apenas el 24 de junio aparecieron siete cadáveres en Chilpancingo con un mensaje dirigido a la alcaldesa que decía Sigo esperando el segundo desayuno que me prometiste. Ya le cumplió. El obispo de San Cristóbal de las Casas, Monseñor Luis Manuel López Alfaro, denuncia un vacío de autoridad en Chiapas que permite balazos muertos y delincuentes impunes. Atacan a tiros al activista Julio César Acosta, ¿sabe dónde ahí? En Apatzingán, en Michoacán, en la Tierra Caliente. Encuentran muerto, asesinado, a un activista en Oaxaca que se oponía al parque industrial del corredor interoceánico. Ya son 29 los muertos por la volcadura de un autobús de pasajeros en Oaxaca. Se fue a un barranco. Hay 14 heridos, muchos graves. Con el amanecer de hoy hubo una carambola en la que participaron tráileres con explosión e incendio. El saldo, ocho heridos. Pero para lo que fue, tenía que haber habido muertos. Por fortuna, no. José Ángel Gurría ya no buscará la candidatura presidencial de la oposición porque va a encabezar la elaboración del plan de gobierno de la alianza opositora. Gurría aseguró que ese gobierno ha sido un desastre. Enrique de la Madrid ya se registró como aspirante. La consejera presidenta de línea, Guadalupe Tadej, se reunió con el vocero presidencial Jesús Ramírez para preparar próximas reuniones con consejeras y consejeros como parte de los trabajos previos a las elecciones de 2024. Este sería un trabajo de la secretaria ahora de Gobernación, Luisa María Alcalde, pero el presidente mandó a una de las voces que más influyen en él, Jesús Ramírez. El secretario de gobierno de Nuevo León hizo una aclaración, se llama Javier Navarro. Dijo que el asesinato de seis personas ayer en Apodaca no fue un fusilamiento, como se dijo. No, que fue una ejecución. ¡Qué alivio! Así son todos, así son todos. O sea, le bajan de tono. No fue un fusilamiento, fue una ejecución. Cuatro hombres y dos mujeres. Y de los victimarios, nada, por supuesto. Fue detenido este delincuente que apuñaló el domingo a un aficionado de la selección mexicana allá en el estadio de Santa Clara, en California. En este momento el dólar interbancario ahí se sigue defendiendo en la barra de los 17. Se está cotizando en este momento en 17 pesos con dos centavos y aquí en Ventanilla se vende esta noche en 19.57. Yo soy Joaquín López Dóriga, este es LópezDóriga.com y usted está informado. Gracias.